Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de inteligencia artificial y creatividad. La verdad es que nos espera una apasionante tarde. Como veis, estoy aquí fenomenalmente acompañada. Vamos a esperar unos minutitos, que os estáis conectando todos. Y, bueno, millones de gracias a los que estáis conectados. Vemos que hay gente de Granada, de Costa Rica, desde Galicia. Hemos visto que se han inscrito gente desde Buenos Aires, desde Perú, el Ecuador. Así que, nada, muchísimos saludos para todos, para el territorio nacional y para los que están al otro lado del charco, incluido uno de nuestros ponentes, Álvaro, que está por ahí en Miami. Álvaro, saluda. Hola a todos. Pues vamos a dar unos minutitos que la gente se empiece a conectar. Y recordaros que tenéis el chat operativo. De hecho, una de las intenciones cuando creamos este webinar es que preguntéis. Veréis como la ponencia de Miriam es súper interactiva. Todos los que estamos aquí estamos abiertos a preguntas, que nos contactéis y queremos hacer una sesión y que pasemos una horita, una horita y cuarto, pues lo más entretenida posible. Así que, nada, damos un par de minutitos. Si alguno queréis añadir alguna cosa, chicos, que estáis conectados. Mientras que esperamos. No, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Que ojalá que la gente nos ayude a guiar por donde les interesa con chats, que ya que nos vamos a volver locos porque hay chat por todo lado, pero alguien lo va a ver. Alguien lo va a ver y va a responder. Y por favor, participación. Que no seamos nosotros cinco. Que no seamos nosotros cinco solo. Exacto. Que muy solo aquí en esta sala solo, ¿no? Y muchas gracias a todos los que nos están uniendo al chat, que yo lo veo por aquí en la esquina, por acompañarnos desde casa. Fenomenal. Va a ser divertido, va a ser divertido. Deseando iros, por ahí nos dicen, ay, qué bien, qué alegría, empezar así con esa energía. La verdad es que yo tengo que decir que, bueno, ahora comienzo con el guión propiamente dicho, pero que hace especial ilusión hacer la puesta de largo de Cádiz con este elenco porque la verdad que son todos espectaculares, profesionales y amigos y aunque ya llevo como 6 meses que formo parte de Spain AI, hoy es como la puesta de largo y, bueno, no me puedo sentir más arropada desde todas las partes del mundo. Así que, chicos, a vuestros pies. Mil gracias. Gracias a ti, Ruth. Gracias a ti. Pues son ahora mismo hoy 6. A ver si me dicen por aquí a los mandos. Alba, ¿te parece que arranquemos ya? Sí, dime con la cabeza que no te oigo. Perfecto. Pues fenomenal. Vamos a ir arrancando y como sabéis que luego lo podéis, ahora mismo estamos retransmitiendo en LinkedIn, en YouTube y luego lo podéis seguir escuchando en diferido en cualquiera de nuestras plataformas, pues vamos a ir arrancando. Lo primero, daros las gracias enormes a todos por pasar esta horita y cuarto con nosotros y la verdad que emocionados de la acogida que ha tenido este lanzamiento de webinar de Inteligencia Artificial y Creatividad, el poder de co-crear historias, porque nos ha hecho muchísima ilusión ver cómo se ha inscrito gente, como os decíamos, desde Buenos Aires, Ecuador, desde Miami, España y desde muchos puntos de España, ¿no? Y eso al final es una de las maravillas que tiene la convergencia de internet, ¿no? Que podemos estar juntos aunque estemos separados, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer esta sala, como decía Miriam y Álvaro, cálida desde todas las partes del mundo. Por mi parte, como os decía, daros las gracias a todos los que estáis conectados y presentarme, que yo voy aquí ya un rato hablando y me he presentado. Mi nombre es Ruth Falquina, soy cofundadora de Estado Latente, que es una agencia de tecno-creatividad. También he cofundado The Eye Gang, que es un colectivo artístico y un proyecto en el que hemos entrenado una inteligencia artificial para generar arte. Luego hablaremos un poquito de este mundo. También he fundado Cadiz AI, perteneciente a la red de Spain AI y actualmente me encuentro haciendo el doctorado en el apasionante tema del impacto sobre la inteligencia artificial en el branding. Así que ahora mismo ando bastante ocupada y me encanta estar activa y eso fue uno de los motivos por los que entré dentro de la comunidad de Spain AI, que para todos los que no nos conozcan, es una comunidad increíble de talento y de inspiración. La verdad es que no dejo de aprender cada día, porque hay perfiles técnicos, no técnicos, tenemos city leaders por cada ciudad de España y somos una organización sin ánimo de lucro, que lo que pretende es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Divulgar, democratizar y al final hacer mucho más accesible la inteligencia artificial a todo tipo de perfiles. Al final veremos hoy como la inteligencia artificial es una tremenda transformación y tiene que estar en la mesa y tiene que estar en la sociedad, porque va a generar muchísimo impacto. Entonces es bonito y a nos encanta participar porque al final abrimos espacios de conversación en donde todo el mundo puede participar de qué es la inteligencia artificial y como os decía, uno de los objetivos fundamentales para mí es democratizar y divulgar. Entonces, desde aquí, gracias a la comunidad por haberme acogido, gracias a Alba, a Néstor, a todos los fundadores y a todos los city leaders, porque la verdad que son un megateam y, por supuesto, como veis, no estoy en la pantalla sola. Tengo aquí una cantidad de gente brillante, la cual os puedo decir, luego os iré presentando uno a uno, pero os puedo decir que son todos excelentes profesionales en sus ramas y fantásticas personas. La verdad que no tuve que, o sea, ni medio segundo tardaron en decirme que sí. Oye, chicos, que estoy organizando una cosa con España, sí. Bueno, pero es que no acabo la frase. Pues sí, venga, vamos. Y eso también es fenomenal, ¿no? Que al final profesionales en activo, pues dediquen su tiempo a poder compartir y a pasar este rato y a apoyar, ¿no? A una organización no gubernamental como España, pues para mí es agradecer. Así que, chicos, si queréis decir alguna cosa antes de que arranquemos el webinar. De nada, que yo estoy encantado de participar con vosotros. Bueno, es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí. A ver si os lo pasáis igual de bien todos como nosotros. Bueno, aquí os vemos. Tenemos arriba Juan Pedro, luego os los presento. Juan Pedro es director creativo de ULDI. Director creativo ejecutivo, perdón. Miriam Cucino. Ella es escritora, programadora y ha escrito los libros de Cerus y Ona, de los cuales sois fan y usamos mucho en casa con los peques, con la peque. Tenemos a Manuel Cobo, que él trabaja en la Universidad de Cádiz y Álvaro Meléndez, que nos visita. Estamos desde Miami con él. Él es el fundador de CRAN, que es una agencia de Creative Machine Learning y luego nos dirá más sobre todas las cosas que hace. Pues buenas tardes a todos los que veo que estáis ahora mismo también incorporándoos al chat. Y por mi parte voy a compartir un poco el line-up que vamos a tener. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre de qué va a ir el día de hoy, qué es la creatividad. No voy a remontarme a qué es la inteligencia artificial, porque en este foro todos lo sabéis, pero sí, como experta en creatividad y en innovación, pues un poquito qué entendemos por creatividad. Y luego vamos a ir pasando a los diferentes ponentes, pero como os decía, en cualquier momento podéis preguntar, podemos conversar. Y la parte de Miriam, que va a ser una experiencia interactiva, donde entre todos vamos a co-crear una historia para explicar a nuestros peques qué es la inteligencia artificial, que también es una parte muy importante, empezar desde los comienzos, desde los pequeños con esa divulgación y con esa energía. Pues voy a compartir pantalla, a ver si todo me funciona bien. Darme un segundito acá. Compartir. Y ahora me decís si veis mi pantalla bien. ¿Sí? Sí. Todo es mi pantalla, ¿no? ¿Correcto? Vale. Ahora me veréis mirando para un lado y para el otro, porque os tengo en otra pantalla, os veo a la gente y desde esta presento. Bueno, como os decía, un poco la historia o el topic de hoy es inteligencia artificial y creatividad. El título es una nueva era de co-creación para narrar historias, ¿no? Y queríamos un poco que fuera esta perspectiva de co-creación, porque se ha hablado mucho sobre si las inteligencias artificiales son creativas, si no, o si nos van a quitar el último bastión humano como la creatividad. Y eso no queríamos que fuera el punto de partida, sino al revés, ¿no? Desde un punto de vista de, wow, esto es un nuevo espacio, esto es una nueva era. Hay múltiples posibilidades de amplificar, de crear, de innovar y vamos a partir desde ese comienzo, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista de la industria de las ideas, sino de la industria de la propia creación y de los propios procesos creativos, ¿no? Hace poco leía la noticia que Daybus ahí, que es una empresa de innovación, había intentado patentar en la oficina de patentes y marcas un invento, era un contenedor, pero no le dejaron porque ese invento venía hecho o estaba propugnado por la inteligencia artificial. Y este va a ser el día a día. Y este, además, primero que no es el primer caso, pero este va a ser el día a día de esta nueva era de cocreación en las que máquinas, humanos, manos y máquinas, consigamos amplificar los procesos creativos y también la innovación, ¿no? Por lo tanto, para mí es una nueva era fascinante y por eso queríamos traer a SPNI esta iniciativa y este webinar, esperamos que inspirador. Cuando planteaba los objetivos, de crear este webinar con estos ponentes que me acompañan tan increíbles y también peloteando con SPNI, pues yo me planteaba diferentes objetivos. Por un lado, aportaros mi visión. Yo podría decir que mis superpoderes son la innovación, la creatividad y la transformación digital, ¿no? En la era de la inteligencia artificial. Entonces, quería compartiros un poco pues esta visión de cocreación y más humanística desde la tecnología, ¿no? Os queríamos y os queremos inspirar desde los ejemplos, con casos prácticos, ¿no? Por eso veremos que hemos traído 4 historias de 4 profesionales en activo que os van a aportar diferentes puntos de vista desde lo que es el inicio de cómo inspirar a las nuevas generaciones sobre qué es la inteligencia artificial y cómo la tecnología puede ser creativa hasta casos como los que nos contarán Juan Pedro o Álvaro sobre qué es se está haciendo ahora mismo en Machine Learning o dentro de la industria de las ideas. Para mí también era importante como fundadora de Cádiz AI dar visibilidad a proyectos gaditanos, que Cádiz es una tierra estupenda, con una astronomía brutal y con unas playas increíbles, pero también con muchísimo talento. Entonces, por eso tenemos aquí a Miriam, que es gaditana, tenemos a Manuel, que también pertenece al departamento de la Universidad de Cádiz y que más andaluz y más gaditano que la cerveza Cruzcampo. Y por eso hemos traído a Juan Pedro para que nos cuente el ejemplo de cómo han vuelto a la vida con Lola Flores. Y como os decía al principio también, uno de los objetivos de Cádiz AI es establecer puentes con la lengua hispanohablante y con toda la gente que hay en Latinoamérica. Yo amo Latinoamérica, he vivido muchos años allí, entonces para mí también era fundamental que Álvaro, como representante de persona al otro lado del charco, pues estuviera aquí también para compartir y para establecer esos puentes. Al final, durante la hora y cuarto y 20 que estaremos conectados, pues creo que el objetivo de todo el equipo que vamos a estar aquí conectado es compartir aprendizajes para que al final podamos debatir, tomar decisiones y generar ideas en torno a la inteligencia artificial. Vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué es la creatividad? Pues esto es como cuando intentamos poner círculos o poner etiquetas a qué es la inteligencia. Es un concepto bastante controvertido porque hay muchísimas definiciones de creatividad. La más sencilla podríamos decir que es encontrar diferentes soluciones ante un mismo problema, pero ya decía Edward de Bono que si no hay creatividad no hay progreso y estaríamos continuamente repitiendo patrones. Al final es una de las creatividades más extraordinarias del ser humano. A mí una de las definiciones que más me gusta es la de Margaret Bodin, que ella es psicóloga y ella anuncia que hay 3 tipos diferentes de creatividad. Por un lado dice que hay una creatividad que es la combinatoria. Y esto básicamente es lo que ya decía Picasso, es que nada es completamente original. Al final los genios lo que hacen es robar. Picasso decía que los artistas copian y los genios roban. Pues este tipo de creatividad lo que dice es que todo está hecho en base a ideas que ya existían. Y este es un concepto que se trabaja muchísimo en la industria de las ideas y que se ha trabajado a lo largo de la historia con todo tipo de artes creativas. Por otro lado, Margaret también dice que hay otro tipo de creatividad que es la exploratoria. Esto significa que la exploración de diferentes posibilidades que existen dentro de un campo de conocimiento. Y este es el tipo de creatividad, por ejemplo, que se hace en el campo matemático. Y otro tipo de creatividad es la transformadora, que lo que hace es redefinir por completo un nuevo campo de conocimiento. Partiendo de este comienzo de qué definimos o qué entendemos por creatividad, creo que no es necesario que explique qué es la inteligencia artificial. Yo creo que todos lo sabéis, es un concepto nuevo, viene del año 1955 y al final es esa capacidad que tienen las máquinas de emular a los humanos. Si hay algo que todos tenemos claro es que la inteligencia artificial está transformando a todos los niveles todas las industrias. Las están amplificando, están generando nuevos modelos de negocio y, por supuesto, la industria de las ideas no podía permanecer al margen. A mí me gusta verlo desde dos tipos de enfoques. Por un lado, desde el punto puro de la industria, existe un nuevo espacio de relación entre las marcas y el consumidor. Y la manera que las marcas también tienen de crear y de contar historias. Se han visto transformadas o se han visto amplificadas por la inteligencia artificial. Al final, también, este nuevo paradigma algorítmico afecta al negocio, al marketing y está transformando el significado de marketing en la actualidad. Y si lo vemos desde un punto de vista del proceso creativo, y aquí tenemos a Juan Pedro y seguro que hay más creativos conectados y Álvaro, que es un creativo espectacular, históricamente, desde que empezó la historia de la publicidad, las duplas se han compuesto por artes y copywriters. Ellos creaban en base a la investigación que había hecho un estratega y a lo que era en la que hay una reinvención, se está transformando este proceso creativo. Yo diría que de duplas podemos pasar a una tripla en donde hay otro aspecto creativo que es la inteligencia artificial y que está comenzando a combinar esa intuición humana con la inteligencia artificial. Para mí, lejos de que la inteligencia artificial quite o reste creatividad, lo que está dando es un nuevo campo de amplificación en donde genera nuevos touch points, nuevas maneras de crear, nuevos puntos de contacto y, al final, nuevas maneras de poder contar historias y de estar más cerca de las audiencias que quieren tener las marcas. Por lo tanto, yo veo que espera una nueva era apasionante de cocreación dentro de la industria de las ideas. Por otro lado, perdonad, la gran pregunta, me ha ido para atrás, ahora, un segundo, aquí, la gran pregunta que hacen todas las marcas. Bueno, ¿pero todas las marcas puedes utilizar inteligencia artificial? Y mi respuesta siempre es así, grande, en fucsia, en este tamaño, sí. Pero, ¿qué pasa? Que no todas las marcas están en el mismo estado de forma. Nosotros trabajamos con un modelo estratégico que lo que hace es, primero, medir el estado de forma de tu marca. Si tu marca está en cuanto a innovación, baja de forma. Si tu marca está en forma o si tu marca es un atleta. Entonces, en base a cómo sea el estado de forma de tu marca, puedes incorporar diferentes tecnologías siempre con un objetivo. Tendrás un pipeline de innovación en donde puedes empezar por cosas que requieran una mayor infraestructura o un mayor número de recursos y puedes evolucionar hacia incluir la inteligencia artificial. O sea, la respuesta es un sí. Pero no solo en construcción de marca, sino en todo tipo de proyectos de negocio y de marketing, de automatización, conexión con consumidores. Entonces, ¿todas las marcas pueden utilizarlo? Sí. Bueno, vamos a fasearle. Preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, ¿es relevante para mi marca? Pensemos en estrategia. Primero, pensemos en una estrategia de marca, cómo construimos una marca en un mundo algorítmico y después en la parte táctica. Luego, ¿estoy creando valor en la experiencia? Al final, lo importante no es la tecnología, es lo que tú puedes hacer con ella. Y nuestras audiencias y los consumidores quieren que esa experiencia sea inmersiva, sea relevante y que al final cree valor en sus vidas y en sus momentos de contacto, ¿no? Tengo que preguntarme cuál es el papel de la experiencia en la conversación. ¿Cómo voy a crear esa voz de la marca en este nuevo mundo algorítmico a través de la inteligencia artificial? Y eso es un campo apasionante que ahora mismo se está creando, ¿no? ¿Cómo voy a promover el uso? Es decir, no vale solo con hacer una skill o con utilizar un algoritmo. ¿Cómo voy a difundir eso que estoy haciendo, no? Es decir, ¿cómo lo voy a meter dentro de todo mi estrategia de comunicación? Y al final, ¿cómo mejoro la experiencia? Si voy a ser sencillo, voy a ser útil, si voy a mejorar la experiencia de compra. Es decir, vamos a hacernos una serie de preguntas, un checklist antes de arrancar con utilizando inteligencia artificial. Al final, yo creo que también dentro de la industria de las ideas lo que diferencia a una marca de otra es el poder de la creatividad, la manera diferente que tienen de contar historias y cómo crean experiencias para conectar con sus audiencias. Y esto es algo súper potente que ahora mismo tenemos a nuestro alcance a través de la inteligencia artificial. Para mí surgen nuevos puntos de contacto, nuevas maneras de conectar con la audiencia que hasta ahora no habían surgido. Desde un punto de vista del procesamiento del lenguaje natural y la automatización, esto desde una perspectiva más humanista de la propia tecnología, ¿cómo podemos crear una nueva voz de la marca a través de la automatización? O cómo, luego hablaré, hablará Álvaro de Computer Vision o de Machine Learning, ¿cómo podemos tomar esa información? Hasta ahora no podíamos medir qué significa una imagen. Y una imagen es mucho más potente que mil palabras. ¿Cómo podemos adaptar tanto el Computer Vision como el Machine Learning a la hora de crear, pero también a la hora de recibir feedback por parte de las audiencias a las que nos estamos dirigiendo? En España, el uso de la voz ha crecido un 120% desde el año pasado. Aquí hay un campo espectacular. Desde toda la parte de voz social, skill, chatbots. Y al final ahí no solamente es la conexión y la información que recibimos, sino todas las posibilidades creativas que nos ofrece esa tecnología. Y si hablamos de otra tecnología, de digital humans, aquí hay una empresa espectacular de Estados Unidos que se llama Soul Machines. Ellos han hecho la última campaña para concienciar, dejar de fumar durante el COVID o una campaña con Nestlé utilizando digital humans. Las posibilidades creativas son increíbles. Y cómo hablar de algoritmos desde Netflix a Deep Face, como nos contará ahora mismo este ejemplo Juan Pedro. Por lo tanto, para mí, estamos ante, es como un niño en una tienda de chiches, estamos ante una nueva era llenita de posibilidades que se trata de nosotros de cómo esta tecnología la utilizamos de una manera creativa para poner en contacto a esas marcas con sus nuevas audiencias. Y desde un punto de vista del proceso creativo, desde las artes, ¿no? Porque estábamos hablando desde un punto de vista de marca, de construcción de marca, pero ¿qué pasa con un proceso artístico? ¿Cómo se crea la música? ¿Cómo se crea la escultura? ¿Cómo se crea el videoarte? Bueno, pues, para mí, y lo he vivido en primera persona, la inteligencia artificial es la nueva musa del siglo XXI. Amplifica tus capacidades creativas y es capaz de darte o de llegar a caminos en los que tú ni siquiera te habías planteado. Además, ahora mismo hay como un hype, hay como una evolución brutal en cuanto a las artes, la música, utilizan con inteligencia artificial. Sonar va a lanzar su nueva edición centrada en música y en inteligencia artificial. Y yo creo que es un momento espectacular, exploratorio, para poder co-crear desde un punto de vista artístico. En mi caso, nosotros como laboratorio hemos desarrollado o tenemos un proyecto que se llama The Eye Gang, ¿y por qué? Somos una banda en la que al mismo nivel que mi dupla creativa, que es ingeniero industrial, y que yo, está Aiko, que es una inteligencia artificial, y entre los 3 hemos conseguido co-crear este estilo artístico y hemos entrenado a Aiko para que sea capaz de darnos un estilo artístico propio, el cual para nosotros es impactante, tiene mucho sentido a nivel creativo, y además pasa por un proceso, como os decía, de transformación en cuanto a ruptura de principios, en cuanto a amplificación y en cuanto a cómo son los deliveries que tú le metes a la máquina y que ella te mete a ti. En nuestro caso, el dataset ha sido con nuestros artistas favoritos, desde Cabolo a Kawasaki a Toy Brooks, y esto nos ha permitido ir explorando desde el espacio latente y que tiene la propia Aiko, ir explorando las posibilidades hasta que hemos conseguido dar con un estilo propio que a nosotros nos fascina y que nos impacta igualmente, que si hubiéramos, o de una manera mucho mayor, que si solamente hubiera sido creado por humanos, ¿no? Por eso, vuelvo al principio del titular de este keynote que comparto con vosotros, estamos en una era de co-creación. Y, para finalizar, os quería compartir una de las creaciones de Aigan con Aiko, en la que también la música está creada con una inteligencia artificial. Y, bueno, por mi parte, pues aquí os dejo esta reflexión, ¿no? Todas las posibilidades de crear a nivel de industria, a nivel de dentro del propio proceso creativo, dentro de la industria de las ideas, a nivel de artes, de música, cómo estamos en esta nueva era en la que se extienden un montón de posibilidades y cómo tenemos, yo creo, que adaptar nuestra forma de pensar y adaptar nuestra manera de hacer las cosas a esta nueva tecnología, a este ecosistema, que lo va a transformar todo, pero que también nos ofrece un escenario increíble de posibilidades creativas. Pues, por mi lado, mil gracias. Cualquier pregunta, os veo aquí en el chat. Voy a dejar de compartir y ahora vuelvo a, qué chulo, aún más en las posibilidades del arte. Pues, muchas gracias. Me alegro que les haya gustado, que lo encuentren interesante. Ahora vamos a pasar a la parte, vamos a entrar con Miriam y antes de pasar a la parte de Miriam y de presentarla, me gustaría hacer un segundito para la publicidad, que como saben, somos una organización no gubernamental, entonces queríamos dar las gracias, en plan, pongo voz de pausa publicitaria, queríamos dar las gracias a nuestros patrocinadores, porque sin ellos, pues, sería imposible hacer estos webinars y todas las actividades que hacemos, que no son solamente webinars, sino que hacemos clubhouse, hemos lanzado hace un mes unos clubhouse increíbles de los cuales los ponentes han estado aquí participando, tenemos también webinars y vamos a tener un curso de Python en julio, tenemos hackatones, bueno, la verdad es que tenemos un montón de iniciativas y os animamos a que os inscribáis en cualquiera de nuestras iniciativas y agradecer infinitamente a Orril y Sash, que son nuestros patrocinadores, y también a Dactaku, Google Cloud y Planet Chatbot y Intelligent. O sea, pausa publicitaria, amamos a los sponsors, gracias a vosotros es posible hacer todas estas iniciativas y voy a pasar con Miriam. Miriam, ¿estás preparada? Me desmuteo. Desmuteate, Miriam. Desmuteate, Miriam. Empezamos. Sí, te voy a poner primero, ¿te parece? Venga. Bueno, Miriam es gaditana, vecina mía. Ha trabajado en varios países europeos como arquitecta, es desarrolladora de software y profesora de programación. Hace 4 años, cuando se quedó embarazada, empezó a pensar cómo le gustaría introducir a su hijo el mundo de la tecnología. Y desde entonces, escribe e ilustra una serie de libros que son Ceros y Oma, que lo que hacen es mostrar qué pasa en ese mundo detrás del ordenador, ¿no? Y al final, yo creo que es súper interesante ver cómo fomenta que los niños vean a la inteligencia artificial, perdóname, a la tecnología como algo creativo, ¿no? Cuando estábamos empezando, pensando cómo haríamos este taller, entre Miriam y yo pensábamos, a ver, ¿y cómo le decimos a nuestros niños qué es la inteligencia artificial? Y decía, Miriam, a mí se me ocurre que la inteligencia artificial son ceros y unos con superpoderes. Vamos a ver cómo somos capaces de crear esa historia. Y yo creo que Miriam nos trae hoy una propuesta increíble para crear entre todos esta historia. Y sin más, Miriam, te dejo que sigas adelante y me voy a mutear. Muchas gracias, Ruth. A ver, antes de empezar, una cosa, antes de empezar el taller. Si tenéis niños alrededor, traeroslos, a todos, ¿vale? Porque esto también es para ellos. Y por favor, por favor, participar en el chat, ¿vale? No hay respuestas incorrectas. Es como si estuviéramos, vamos a jugar a ser niños, ¿vale? Entonces, un poco se trata de fantasear y de que se nos ocurran cosas locas y ver entre todos hasta dónde llegamos. Os cuento un poco. Como os ha dicho Ruth, yo hago libros con historias que suceden dentro de un ordenador. Los protagonistas son ceros y uno, un cero y un uno con unos bolsillos rojos, como esos que veis ahí en la imagen, que viven en el mundo binario con un montón de otros ceros y unos. Estos ceros y unos se llaman bits y entre todos se encargan de que nuestros ordenadores, nuestras tablets y nuestros móviles funcionen y sepan hacer, pues, tantas cosas como hacen. Si leéis las historias de ceros y una, los libros son solo el comienzo. Mi mayor sueño con ceros y una es en realidad que os ayuden a vosotros en casa a crear un imaginario alrededor de la tecnología dentro del ordenador sobre el que podáis crear vuestras propias historias y manejar a los personajes, ¿vale? Que juguéis a ser ceros y una. Ahí es donde de verdad se produce la magia y donde conseguimos que poco a poco, de historia en historia, nuestras niñas y niños dejen de usar la tecnología solo como consumidores, que tengan una relación mucho más activa con ella y comienzan a verse sí mismos como creadores. Así que hoy vamos a hacer un pequeño ensayo y vamos a montar entre todos una pequeña historia sobre inteligencia artificial y ver cómo le podemos contar un poco, pues, lo que hacemos con ella. La protagonista de la historia de hoy va a ser Aiko. Ruth ya os la ha presentado. Es una inteligencia artificial creativa que sabe hacer un montón de cosas como los retratos que habéis visto. Ceros y una forman parte de ella. Co-crean con ella junto a todos sus amigos. Perdón, crean con ella junto a todos sus amigos. Bits. Pero en la historia de hoy, Aiko, nuestra inteligencia artificial, no hace retratos. Va a hacer gatos. Y ahora os voy a contar la historia, ¿vale? El comienzo de la historia. Os voy a enseñar también lo que vamos a hacer después para que mientras yo os leo el comienzo, pues, tengáis ahí el cerebro como más o menos preparado. Voy a compartir esto. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño brainstorm, ¿vale? En el que vamos a ir viendo primero ideas de cómo continúa la historia y luego vamos a hacer un storyboarding con cuatro imágenes, ¿vale? Y vamos a buscar un final. Os leo la historia, cómo empieza. Aiko y el pico de pato. Creo que Ruth lo puede compartir en el chat, porque como hay gente que, mientras lea, sí también tenéis como la historia en el chat y queda también registrada, si puedes. Ruth. Aiko y el pico de pato. Cada año, Bits y Bytes celebran la noche de los museos. Durante ese día, miles de inteligencias artificiales alrededor del planeta se ponen manos a la obra dispuestas a crear su mejor obra de arte. Aiko es una de esas inteligencias artificiales y Cerox, Ona y sus amigos forman parte de ella. Es muy creativa y su especialidad es hacer gatos. A veces son muy pequeños y otras veces enormes, con muchos colores y siempre, siempre llevan bigotes. Hasta ese día, horas antes del gran evento, se dan cuenta de que el gato que están creando no tiene bigotes. Su gato, en vez de bigotes, tiene pico de pato. Pero, ¿cómo es posible? Si Aiko solo sabe de gatos, ¿de dónde ha salido ese pico de gato? ¿Y conseguirá el gato de Aiko participar en la noche de los museos aún sin tener bigotes? Ahí lo dejo. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar. Avísame, Ruth, cuando me queden cinco minutos. ¿Vale? Ok, perfecto. A ver, empezamos un poco el brainstorming. Yo tengo algunas ideas que de momento las voy a tapar para ver si se le ocurre algo a la audiencia, tanto en el chat o a los que estamos aquí, a los cinco que estamos aquí. A ver, resulta que Aiko hace gatos. Y normalmente, pues, hacía gatos con un montón de bigotes. Y resulta que ese día, que encima es la noche de los museos, ¿vale? Aiko tiene una presión enorme y de repente, pues, en vez de bigotes, le sale un pico de pato. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es posible que una inteligencia artificial que solo sabe de gatos, al final ponga ahí un pico de pato? ¿De dónde sale ese pato? Voy a mirar el chat, a ver. Ideas, ¿vale? Ideas. Las inteligencias artificiales no son muy específicas, ¿no? Solo saben de aquello que realmente le damos, ¿no? Seguro que hay muchísimos más expertos en el chat que pueden y vosotros aquí. A ver, vamos a dejar, a ver. Yo creo que alguien escribió gato mal y les puso una P. Puede ser un problema de un misspelling, ¿no? Puede ser un misspelling del que alguien puso la primera letra mal. Vale, entonces, vamos a hacer aquí la primera. Alguien, un humano, ¿no? Estamos hablando de un humano. Alván Reynoso dice, rompo el hielo. La inteligencia artificial ha sido mal entrenada. Venga, a ver. Vamos a escribir primero. La IA ha sido mal entrenada. Álvaro decía, en vez de una, en vez de una, G, una, un P. Lo vamos a poner así. ¿Qué más? Dice, tal vez quería hacer algo diferente y sorprender a todos. Venga. Efecto sorpresa, vamos a llamarle a eso. Pero, ¿efecto sorpresa de quién? O sea, ¿quién tenía esa intención? ¿La IA o el humano? Eso no me queda claro. A ver, ¿quién? Tal vez Alba Pérez. Estaba mal el dataset. Poco definido, mal etiquetado, la calidad del dato. Efectivamente. Alba dice el humano. El humano, vale. ¿Efecto sorpresa? Bueno, o la inteligencia podría haber metido una mutación. Venga, vale. Algo genético, se puede hacer esto, vamos. Mutación. Una mutación. A ver, te falta también el dataset poco definido, mal etiquetado. Mutación de la IA, ¿no? Sí. Mutación de la IA. Dataset, ha dicho Yvonne. Dataset poco definido, mal etiquetado y calidad del dato insuficiente. Dataset poco definido, mal etiquetado, calidad de dato insuficiente. Sí. Pues ya te quedan 5 minutos, Miriam. Vale. Lo tenemos. ¿Insuficiente? Dice, tal vez, tenemos otra idea. Tal vez se desorganizaron los códigos binarios por tanta aprehensión. Información. A ver, desorganización binaria. Venga, desorganización binaria. Los códigos binarios por tanta aprehensión, o sea, información. Venga, le voy a llamar desorganización binaria. ¿Entendéis más o menos lo que estoy? Sí, sí. Pallo en ceros y unos. Vale, pallo en ceros y unos. Ya está. Muy bien. Vale, entonces, tenemos unas cuantas. Como quedan 15 minutos, ¿cuál os gusta? Venga. A ver, votaciones. Como quedan 5, 5, ¿qué te quedan? 5. 5, 5. Que la I ha sido mal entrenada, que en vez de una G, una P, un efecto sorpresa que quería hacer el humano, que quería ahí como sorprendernos a todos. Un humano así infiltradillo. Yo también como pensaba, digo, a lo mejor hay un troll ahí metido en el equipo. Dataset, un poco definido, mal etiquetado, calidad de datos insuficiente, mutación de IA, ¿por dónde tiramos? Venga, una. Esto supone que es para niños, ¿no? Porque quizás el dataset es cierto que puede pasar, pero es demasiado técnico, ¿no? Sí. El de una G o una P, claro, si una IA nunca ha visto un pato, por mucho que tú te confundas, ¿cómo vas a saber que eso es un pato? A mí me gusta también lo del efecto sorpresa, porque el efecto sorpresa es como, de repente podría ser un error, pero resulta que no es un error, ¿no? Efecto sorpresa y lo van a entender los niños. Mónica, por ahí, efecto sorpresa. Venga, efecto sorpresa. Entonces, un efecto sorpresa. Vale, estamos, dejarme que vamos a dibujar. Vamos a dibujar y entonces, a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, se han dado cuenta de que alguien ha metido ahí un, van a ir a buscarlo. Buscan a lo mejor, alguien que ha metido imágenes de gatos, de patos. Puede que alguien haya metido alguna imagen de pato por ahí. En el dataset. En el ordenador, no, están dentro del ordenador. O sea, la situación es dentro del ordenador, ¿no? A lo mejor van al dataset. El dataset es como una colección así como enorme y los ceros y los unos son... De imágenes. ¿Ah? Sí. Es como un árbol lleno de imágenes. El dataset es como un árbol lleno de imágenes para que los niños vean ahí como algo. Yo me imagino como una estructura ahí enorme como llena de un montón de imágenes para que ellos entiendan que es un dataset. Como con muchas raíces, ¿no? Vale, y ahora ceros y onas son súper chiquititos. Y hay un montón de ceros y unos también ahí como súper chiquititos. ¿Vale? Y aquí empiezan a estar como este todo el dataset. ¿Vale? Son como hojitas de los árboles. ¿Pueden ser hojitas de los árboles? Sí. Venga. ¿Y ahora? A lo mejor ceros y onas escalan. Tienen que ir escalando árboles. Tienen que ir trepando para el árbol, sí. Vale, entonces, esto es una rama que termina allí y aquí está nuestro pato. Y ceros y onas están aquí y dicen, oye, hemos encontrado el pato, hemos encontrado el pato. El error, el error, el error. Vale, ¿y ahora qué hacen? ¿Qué hacemos con el pato? ¿Qué hacemos con el pato? O puedes sacarlo o dejarlo. O lo dejamos, ¿no? Lo dejamos. Lo dejamos para que haya más... Yo también había pensado que en realidad a lo mejor, no lo sé, esto ya, como nos queda muy poco, vamos a hacer. Que en realidad cuando se acercan al gato, resulta, este es el gato, ¿vale? Aquí. Resulta que no solo hay uno, sino que de repente empiezan a aparecer por detrás, otro gato, otro gato, otro gato, otro gato, otro gato. O sea que ya no es un error, ya es que alguien ha querido ahí meter los patos. Mira, estás buenísima. Una de las imágenes que vio Aiko era el libro del patito feo cuando está con el gato. ¡Oh, me encanta esa, me encanta esa, me encanta eso! Y además entonces leéis este cuento junto con el patito feo y ya es cuando lo bordáis. Y entonces ahora la pregunta qué es. La pregunta es que, bueno, para terminar, es como, bueno, ¿y qué pasa? ¿Llevan al gato con pico de pato a la noche de los museos? ¿Se presentan? ¿O qué hacen? Y si se presentan, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A lo mejor se convierte. Es fenomenal, todos, se lo pasan fenomenal porque se ilusionan, han aprendido a crear con Aiko y acaban todos felices y colorín colorado este cuento se ha acabado. Y yo añadiría que es la atracción de la noche de los museos. Fenomenal, es un exitazo, es un hit total. Es un hit total. Y entonces tenemos la cosa de, oye, de que en realidad los errores a veces tienen cosas buenas. Dice, se tienen que presentar y crear una nueva categoría de premio. ¡Ah, me encanta! Vale, oye, genial. Aquí tenemos nuestra historia, ¿vale? Os cuento, como me queda muy poco, os he preparado un PDF, lo podéis descargar y hacer todo esto. Lo cuelgo aquí, ¿verdad? Miriam, lo cuelgo. Lo cuelgo en echar, ¿verdad? Sí, por favor. Hay un link y os podéis descargar el PDF. Y podéis crear una historia juntos y así como despertar la curiosidad por la inteligencia artificial. Y viene con recortables que yo uso en mis talleres y en los eventos que hago con niños. Entonces pueden montar como en cartulinas de colores y tal todo el mundo y toda la dinámica de la historia. Y nada, oye, con esto termino. Muchísimas gracias por invitarme. Si tenéis el PDF, ahí tenéis el link. Y si queréis decir hola o compartir lo que sea y tal, ahí tenéis mi email también. Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias por participar a los del chat. Muy bueno lo del patito feo, me ha encantado. Marcos. Pues, Miriam, millones de gracias, la verdad. Bueno, primero, por esta labor que haces, porque ya sabes que en casa somos fan de Celuciona. Y es espectacular como los niños van asociando. Y yo cuando me meto en el ordenador a trabajar, ya mi niña dice, ¿te vas a trabajar al ordenador? O sea, ya ellos entienden que dentro del ordenador tú trabajas, creas. Entonces, es increíble. Y la verdad que os recomiendo a todos la lectura de Celuciona con vuestros niños porque aprenden cómo la tecnología es algo creativo. Y es una labor brillante la que haces, Miriam. Y ahora vamos a pasar a Juan Pedro. Un segundito que me busqué yo aquí para poder presentarte. A ver, voy a bajar, voy a subir la presentación de Llega, la gran Lola Flores, a este momento. Y aquí, perdona, que no te encontraba. Te presento, ¿quieres saludar? Juan Pedro. Sí, se me ve, sí, ¿no? Sí, se te ve perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues Juan Pedro es el director creativo ejecutivo de Ogilvy. Es el responsable, entre otros, de esta gran campaña con mucho insight, mucho acento y mucha inteligencia artificial o el Big Fake de Lola Flores. Estudió audiovisuales en la Universidad de Nebrija. Allí conoció a su inseparable compañero Javi, con el que sigue haciendo dupla. Empezaron en una pequeña agencia en Madrid, donde echaron a pares o nones quién era el copy y quién era el arte. Yo acabé siendo yo el copy. Muy bien, qué bien que lo has explicado porque no sabía. Y, tras curtis y allí un par de años, entraron en Ogilvy en el 2006 y hasta hoy. Han puesto creatividad en grandes marcas como Cruz Campo, Central Lechera Asturiana, Once, Ford, Movistar, Banco Santander o Zarango. Y, como son muy buenos y muy creativos, pues tienen bastantes festivales a nivel internacional, bastantes premios, como en Cannes, en One Show, en el CDC, en el Sol. De hecho, ahora mismo se encuentra. Cuéntanos tú, Juan Pedro, ¿dónde estás ahí? Te hemos vivido en medio de un día. Estamos aquí en San Sebastián. A ver si el sábado nos llevamos un saquito de premios con un par de campañas que andan por ahí dando guerra. Pues, mil gracias, Juan Pedro, por estar con nosotros y todo tuyo. Me pongo en mute. Pues, nada, estoy aquí encantado. Yo creo que soy probablemente de todos los presentes en este webinar el que menos controla la inteligencia artificial. Pero sí quería un poco estar aquí con vosotros para compartir un poco la visión de una persona que se dedica al mundo de las ideas dentro del ámbito de la publicidad y cómo de repente llega a nuestras vidas la posibilidad de trabajar a través de la inteligencia artificial. Hace un, creo que no llega a cinco meses, España amaneció con una campaña de publicidad que llevaba un año en un cajón guardadita, por desgracia, por culpa de la pandemia y que por fin pudo ver la luz, ¿no? Y fue esto. Tú, tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo, por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un duro frito, con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si eres de la conchinchino o de la línea de la concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora Empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste Poderío. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Pues, como os contaba, de repente un día Lola Flores había resucitado y eso generó bastante impacto a nivel nacional. Y quería aprovechar estos 15 o 10 minutos que tengo para un poco compartir dos reflexiones alrededor de lo que ha significado esta campaña. Por un lado, una cosa previa a que en nuestras cabezas apareciera Lola Flores y resucitara es que nosotros habíamos estado trabajando alrededor de una idea. Y es algo que, por lo menos en nuestro sector, para que una campaña realmente funcione, no solo vale el uso de la tecnología per se, sino que esa tecnología tiene que estar de algún modo u otro al servicio de una idea. Antes, insisto, de que decidiéramos que la persona idónea para transmitir nuestra idea iba a ser una persona que había fallecido hacía 25 años. Habíamos estado trabajando durante meses para dar con esa idea. Yo quería compartir con vosotros esta reflexión de decir, es como un círculo que se necesita, ¿no? La tecnología de algún modo u otro lo que ha hecho es hacer extraordinario o especialmente relevante el cómo, pero que es súper necesario ese qué. Y ese qué quería, bueno, compartir con vosotros un vídeo que resume un poco todo lo que trabajamos hasta llegar a ese territorio que necesitaba la marca para reencontrarse, para volver a redefinir un poco su personalidad, era una marca que llevaba un tiempo un poco perdida como marca, ¿no? No sabía muy bien quién era y eso es necesario trabajarlo antes de que la tecnología llegue y lo ponga todo patas arriba, ¿no? Y quería compartir un poco el vídeo que es un vídeo previo, que es un vídeo interno con el que se trabajó y que fue un poco las bases de que decidiéramos que era el momento de que Lola fuera la protagonista de nuestra campaña. ¡Acentos! ¡Acentos! De acentos sabemos un rato en Andalucía. El acento es como un cincel, una herramienta capaz de esculpir nuestra personalidad. Y parece mentira que Andalucía, un lugar que ha recibido los cincelazos de tartesos, fenicios, griegos, romanos, vándalos, visigodos, musulmanes, católicos y hasta socialistas. Andalucía va a dar un gran salto. Sentir orgulloso. Ahí ha quedado reducido a cuatro topicazos de tres al cuarto. La Andalucía que va del barrio de la Viña a las cuevas del Sacromonte, de Triana a las playas de San José, tiene más acentos que millones el amante Ortega. Y en Cruzcampo sabemos que eso, eso es un diamante en bruto. Porque frente al postureo que hay ahora, frente al discurso vacío de muchas marcas, el acento nos hace únicos, nos hace auténticos. Y ahí fuera, hay una generación tan orgullosa de su acento, como a Hartita de que los metan a todos en el mismo saco. A partir de ahora, la nueva comunicación de Cruzcampo va a ser tan auténtica como su cerveza. Vivamos la vida con mucho acento. En Cruzcampo vamos a poner el foco, bueno, el acento, en todas esas cosas. Gente, lugares, música, experiencias que vivimos de una manera única en Andalucía. Y que tengan carácter, personalidad, sabor. Pero sobre todo, vamos a poner ese acento en todas nuestras cervezas. Porque la Cruzcampo Especial no es amarga, ¿no? La Cruzcampo Especial tiene acento. Pero también pondremos el acento en el carácter único de la primera Andalusia Nipah. Y en la personalidad de las nuevas ediciones limitadas. Como hicimos con la irreverente cerveza de Gazpacho. Vamos a mostrar a una Andalucía diferente, lejos del tópico. La que se siente orgullosa de que su fast food lleve acento. Ese acento que la nueva música urbana está integrando sin complejos. Por el que medio planeta bebe los vientos. En Cruzcampo vamos a reinventarnos, sin levantar banderas. Pero bien orgullosos de celebrar cada acento. El nuestro y el de quien sea. Aquí, aquí y aquí. Con mucho acento. ¿Y cuándo coño se dice hoy? Al final, un poco lo que os quería transmitir en esta primera parte de mi parte de la presentación era que nosotros primero sabíamos qué queríamos contar. Teníamos muy claro lo que queríamos contar y ahora necesitamos contarlo de una forma especial. Y ahí fue cuando, también a base de estrujarnos la cabeza, nos dimos cuenta que había un icono en España que reunía todo eso que queríamos decir. Y el único pequeñito problema era que había fallecido. Y ya te digo que esto tiene como un par de años porque estuvo un año guardado. Nos pusimos manos a la obra, llegamos a la conclusión de que se podía hacer un defake. En aquella época el defake solía estar muy vinculado a la manipulación y estaba como todo, había una nube negra alrededor del defake y dijimos, Leche, ¿se puede hacer un defake para hacer el bien? Y en este caso pues construimos este relato que habéis visto antes en el anuncio que es un poco el legado que Lola le da a las nuevas generaciones para que no pierdan eso que les hace auténtico y distinto. También nos surgió el primer, como sucedió justo después de la campaña, un pseudo dilema moral de, oye, vamos a revivir a un ser humano que ha fallecido, ¿cómo lo hacemos? Pues obviamente lo primero que fue, fue ponernos, una vez que nos dieron luz verde desde Cruzcampo, fue ponernos en contacto con la familia Flores y no solo pedir permiso para que nos dejaran hacerlo, sino decirle, oye, os apuntáis a esta locura, queréis con nosotros revivir a vuestra madre. Y tuvimos la súper inmensa fortuna de que les encantó el proyecto y de que aceptaron y junto a ellas fuimos creando o recreando el rostro de Lola, ¿no? Primero hicimos un test para ver la viabilidad del deepfake porque a nosotros todo esto nos sonaba chino mandarín, sabíamos que existía, sabíamos que se había hecho, pero no teníamos muy claro si en España se hacía, cómo se hacía. Bueno, nos pusimos en contacto con Metropolitana, que es los artistas que han hecho esta obra de arte y efectivamente se podía hacer, no solo se podía hacer, sino que yo creo que es uno de los deepfakes mejor hechos hasta la fecha. Y os paso un poco un vídeo aquí, comparto con vosotros un vídeo para que veáis en muy poquitos minutos cómo fue todo, ¿no? ¿Tú sabes por qué a mí se me ha entendido en todo el mundo? Por el acento. Lola Flores ha resucitado. La tecnología puede hacer ya casi de todo. Lo último que nos ha dejado de piedra es un algoritmo que ha conseguido resucitar a la mismísima faraona. Es el nuevo spot de Cruzcampo, la campaña se llama Con Mucho Acento, y lo hace la voz y la imagen de Lola Flores. Nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo lo han hecho? Lola Flores ha sido reconstruida analizando miles de cortes de entrevistas y escenas, hasta conseguir sus mismos rasgos y también sus expresiones al hablar. Han sido necesarias 5.000 imágenes de los 80 y 90 y un largo proceso de postproducción hasta llegar a un espectacular resultado hiperrealista. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos. Por febrería con unos hiteros, centenares de horas y miles de imágenes de archivo. Gracias a la inteligencia artificial y a una tecnología llamada DeepFake. DeepFake, DeepFake. DeepFake. Han recreado su rostro, sus gestos y hasta su voz. Se trabajó sobre una base que grabó su hija Lolita. El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca. Y que luego se tuneó, se adaptó un poquito. Tengo el eco de Bobby parecido a mi madre y para mí lo que ha sido un shock ha sido tener que meterme dentro de ella, pensar cómo lo diría, con el sentimiento. Es brutal lo conseguido que está. Lo más grande que han hecho los efectos especiales en la historia es de volver a Navidad a Lola Flores. Y nada, a concluir, creo que, y lo digo creo porque como insisto en que probablemente yo sea el que menos controle a nivel de lo que supone y significa la inteligencia artificial, y aquí hay mucha gente que sabe mucho más que yo, Yo creo que este tipo de campañas ha ayudado muchísimo a popularizar la inteligencia artificial, el mundo del DeepFake. Ha sabido, además de que la campaña ha generado mucho debate, el inicial ha permitido que de forma masiva, al ser un producto de gran consumo, al tener muchísimo alcance, ha podido abrir un debate acerca de cosas que yo creo que son interesantes y que se tienen que poner encima de la mesa sobre la legislación de todo esto. Bueno, creo que este tipo de piezas y este tipo de campañas ayudan mucho a dar como pasitos adelante, achuchones, empujones, para que la sociedad se vaya familiarizando con este uso de la tecnología. Y no sé si lo he contado en menos tiempo incluso, pero con esto quería un poco cerrar mi exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Pedro, lo has contado perfecto y te dan una gana de echarte una Cruz Campo y que ahora mismo hay que estar con las flores, vamos, lo has contado fenomenal. Así que mil gracias, Juan Pedro, que sé que te hemos pillado ahí entre el festival. Y vamos a pasar ahora a Álvaro Meléndez, que le tenemos aquí desde Miami, horario, ¿qué horas se llama, Álvaro? Las dos van a ser. Las dos, fenomenal. Entonces, os cuento un poquito de Álvaro. Álvaro es cofundador de Krant, trabaja en el área de Creative Machine Learning. Él es experto en creatividad y está desafiando la forma en la que hacemos marketing hoy, proponiendo un replanteamiento radical de cómo el sistema fomenta la innovación, el bienestar y la curiosidad. Yo, además, os podría decir que Krant es una de las empresas más innovadoras y versátiles del marketing actual. Él es speaker, trabaja, colabora asiduamente con un montón de instituciones. Yo lo conocí en el Social Media Week hace ya como un año y, desde entonces, nunca me ha dicho que no a nada. Siempre está metido en un montón de cosas. O sea, que puedo decir con todo uso de razón que, además de ser un extraordinario, es una brillante persona. Así que, aquí vamos, Álvaro. Te dejo en el escenario. Tengo que meter tu presentación, ¿verdad? Sería bueno. Digo, a mí me gustaría que, no sé, cante o algo. Canta. Ahora que puede que nos han dejado aquí como con arte. Sí, yo no. Ahí no te cumplo esa parte. Casi todo eso no. Bueno, muchísimas gracias, Ruth, por hacer esto. No te oímos. Ay. Perdón, Álvaro. ¿Álvaro? Ah, espera, espera, ya. Se comienza desde el principio. Bueno, no, lo que estaba diciendo era que muchas gracias por organizar esto, por invitarme. Un gusto conocer a todo este talento de España que hace rato no voy, por la pandemia. Teníamos planeado. Y ojalá esto lo podamos repetir en persona, ¿no? Pronto. Que esas cruzcampos digitales no son tan buenas como en la vida real por allá sentado con ustedes. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. De mi lado, más allá de la introducción, muchas gracias, Ruth. Ahí lo puse en el chat también. Si quieren conectar por LinkedIn, les puse el chat para que podamos hablar, si les interesa. Y también los invito a estar súper activos en el chat, haciendo preguntas, para yo también dirigir un poco la conversación en lo que les interese a ustedes, que es al final lo importante, ¿no? Entonces, comienzo. CRANT, la compañía que yo represento, básicamente significa Creativity and Machine Learning o Creativity and Technology, porque Machine Learning es lo que estamos haciendo en este momento. Por ahí alguien lo puso en el chat también, como el debate que existe si estamos o no estamos en inteligencia artificial, que es un debate súper válido. Lo que definitivamente sí estamos haciendo es Machine Learning. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, por ahí, por ahí podemos comenzar. Un poco de mi historia, yo trabajé también en Ogilvy, muchos años muy felices de mi vida, como estuve en varias áreas, Creativo, Planning y en otras agencias. Entonces, conozco bien la historia desde el lado del marketing y de la creatividad, pero yo tomé la decisión de cambiar y ahora dedicarme más bien a tratar de buscar una nueva forma de hacer marketing. Es decir, cambiar la forma en lo que lo estamos haciendo. ¿Y a qué me refiero? El capitalismo nos ha llevado mucho a un marketing muy depredador, como de consumir recursos, consumir recursos, consumir recursos internos, incluso recursos de personas, ¿no? O sea, consumir horas de personas, desgastar personas, desgastar partners, desgastar a los mismos clientes, tratar de sacarles el máximo provecho. Y yo creo que lo podemos hacer diferente, lo podemos hacer mejor. Entonces, es un poco en la misión en la que me encuentro ahora, buscar una forma de hacer marketing que sea menos depredador y más creativo, más inclusivo, solidario y también mucho más alegre. ¿Y cómo vamos a lograr eso? A través de la creatividad y la tecnología. Obviamente con una guía moral de la que ahora no necesitamos hablar, pero sí vamos a hablar de creatividad y tecnología. Entonces, para comenzar, yo quería exponer esto, ¿no? Como los seres humanos tenemos en realidad un superpoder, o tenemos muchos, pero vamos a hablar de uno, que es la capacidad de crear historias. Entonces, esa capacidad de crear historias nos ha llevado a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado. Y tal vez algunos de nosotros podríamos pensar que solo había un homo sapiens, ¿no? Y que era la única especie de homo en la Tierra. Pero en realidad hubo varios homos antes de nosotros. Y esos otros homos, pues algunos eran más fuertes, podían ser más rápidos, podían ser más resistentes al clima, podrían tolerar mejor diferentes regiones geográficas. Pero al final nosotros a todos estos los llevamos a la extinción, los homo sapiens. Y no solo a los otros homos, sino también a todas las demás especies las logramos dominar. Y por eso hoy somos la especie dominante en el planeta. Ahora, ¿cómo logramos eso si no somos más rápidos ni más fuertes? Lo hicimos porque tenemos una capacidad de crear historias. Y esa forma de inventar historias nos permite que otras personas, que tal vez ni siquiera conocemos, crean en nuestras historias, se sumen a nuestras historias y trabajen con nosotros. Entonces eso nos lleva a un nivel de colaboración que no puede lograr ninguna otra especie, ¿cierto? Y cuando pensamos en, qué sé yo, hormigas o abejas, que también trabajan en grupos muy grandes, sí, pero solo dentro de su familia. No todas las hormigas del mundo se van a poner de acuerdo para hacer algo. En cambio, los seres humanos sí podemos hacer eso. Y tenemos muchos ejemplos de historias que nos creemos. Por ejemplo, el dinero. Entonces se nos ocurrió que en vez de cambiar cosas, cambiar bienes o artículos, ¿por qué no darle valor a un papel que todo el mundo se tomara en serio y decidir armar un modelo económico basado en dinero? Eso es una historia que alguien se inventó, muchas personas inventaron. Y todos los demás nos la creímos y la creemos tanto que trabajamos con dinero. Eso le llevó a la humanidad a poder hacer un progreso económico que no hubiéramos podido de ninguna otra forma. Entonces es una historia que nos llevó a otro nivel. Pero no solo el dinero es una historia, también la religión y muchas otras cosas políticas en las que no tenemos que entrar. Pero sí quiero entrar en el tema de las marcas. Apple, como marca, ha creado una historia tan maravillosa de la importancia de la creatividad del diseño que muchos de los, tal vez de los que estamos aquí presentes, pero definitivamente muchas personas en el mundo, se relacionan con ella y siguen a la marca y se convierten en fans y compran sus productos y tienen una relación casi que muy emocional. Entonces eso le permite a Apple ser hoy en día la compañía más valiosa del mundo. Y ese es el poder de una historia. Ahora, no siempre ha sido así. Antes, tal vez solo marcas o compañías de mucho dinero, de mucho poder, podían comprar la exposición por medio de televisión o radio o prensa o lo que sea para tener esas historias afuera y hacerlas masivas. Pero eso cambió porque llegaron las redes sociales y ahora cualquier persona puede tener una, puede hacer una historia masiva, puede tener fans sin necesidad de invertir dinero o sin necesidad de invertir mucho dinero siempre y cuando tenga una muy buena idea, sea muy creativa. Entonces ahora un niño como Ryan Cage, que seguramente lo habrán escuchado por ahí, un niño de 9 años, puede generar 30 millones de dólares a través de su canal de YouTube. Y no solo eso, sino que puede llegar a tener 10 veces más suscriptores que Coca-Cola. O sea, un niño de 9 años tiene 10 veces más suscriptores que Coca-Cola en YouTube. Que es algo que ya no nos parece, ya no es noticia, no nos parece tan raro, pero eso hace algunos años hubiera sido imposible. El niño lo logra porque tiene una marca, una forma de aplicar su creatividad que Coca-Cola no tiene. Entonces logra ganar ese nivel de engagement con las personas. Ahora, las redes sociales nos traen muchas cosas buenas como esto. También nos traen algunos retos. Yo veo las redes sociales un poco como un caballo salvaje, ¿no? Que los caballos son muy bonitos, son muy fuertes, pero si está salvaje, pues es bastante salvaje. Entonces son rápidos y pueden ir para cualquier lado. Y la mayoría de las marcas y de las personas que trabajan en las marcas sufren mucho para poder domesticar estos caballos salvajes y hacerlos correr en la misma dirección. Entonces yo sé que tenemos muchas personas viendo que vienen de la parte más de tecnología, pero creo que también podemos tener algunas personas que vienen más del lado de marketing. Y seguramente esas personas van a entender cuando les digo el reto, que es manejar la velocidad y el volumen de datos que tienen las redes sociales actuales y convertirlos en algo, en algo que haga sentido, ¿no? Entonces muchas veces las personas lo que se sienten es abrumadas y aplastadas como por el volumen y la cantidad de variación y todos los días cambian las reglas y básicamente es como una locura, ¿no? Entonces ahora tengo que ir a TikTok y ahora tengo que ir a Clubhouse y ahora tengo que ir a ta, 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 ta. Y no terminan de entender una cuando ya tienen que ir a otra. Entonces eso es un problema muy grande. Sin embargo, para eso existe el Machine Learning y el Machine Learning en realidad se dedica a eso, a trabajar con mucha cantidad de datos, con velocidad de datos muy, muy grandes y realmente quiere ser nuestro amigo. O sea, el Machine Learning en realidad lo que quiere es ayudarnos o nos quiere poder ayudar a hacer sentido de toda esa data para que nosotros podamos usar nuestra creatividad basados en una información que no podríamos analizar con nuestra propia limitación cognitiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que utilizando el Machine Learning podríamos llegar a tener formas de hacer las marcas más relevantes y no solo más relevantes en un momento, ¿cierto? Que es algo que tal vez hemos visto con algunos ejemplos súper buenos de cómo el Machine Learning puede hacer una idea, llevarla a un nivel muy interesante como el Deepfake de Lola Flores, sino que también nos puede ayudar a que la marca siga creciendo día a día, día a día, todos los días y ahí sea algo ya parte de la estrategia completa. Entonces, para eso les quiero mostrar un ejemplo. Entonces, voy a llevarlos aquí a este dashboard y aquí lo que les voy a hablar es del ejemplo de las telecomunicaciones. Entonces, estamos viendo marcas de telecomunicaciones que tienen presencia, algunas global, algunas regional, como T-Mobile, Liberty, AT&T, Claro, Verizon. Ahora vamos a ver algunas más. ¿Qué pasa con estas marcas? Todas lo que quieren lograr es generar más enganche, ser más relevante para sus consumidores, para sus audiencias. Ojalá convertirlos en fans. Ojalá poder tener una relación en la que las personas crean lo que estas marcas representan y eso dure en el tiempo y crezca. Ahora, eso se logra por medio de la relevancia. Pero, ¿normalmente qué pasa en marketing? Que cada una de estas marcas está mirando lo que están haciendo sus competidores. Entonces, se convierten en ciclos de aprender de lo que están haciendo mis competidores, que básicamente hacen lo mismo que hago yo y lo vienen haciendo durante muchos años. Entonces, se convierte como en un ciclo vicioso que no lleva a ningún lado. Y el ejemplo que yo hago es como tratar de aprender un idioma nuevo, pero solo hablar el mismo. Es como que nosotros queramos aprender a hablar otro idioma, pero solo hablemos español. Entonces, pues difícilmente lo vamos a poder aprender. Entonces, eso es importante para poder salir de esto. Esto que están viendo aquí es el Brand Love, que es la métrica, digamos, más grande que define la atracción que una marca genera con las personas. Y van a ver que cada una de las marcas tiene diferentes picos en el año, pero básicamente todas están como dentro del mismo juego. Ahora, las redes sociales orgánicas tienen otra gran virtud y es que es información pública. Entonces, podemos analizar cualquier marca que queramos. No nos tenemos que limitar a las de nuestro país o a las de nuestra categoría. Entonces, en este caso les voy a mostrar lo que hicimos incluyendo Netflix. Netflix, la TAM, lo metimos aquí y lo comparamos con todas las que ya les dije, incluyendo Verizon, Vodafone y algunas otras globales. Y vemos que el Brand Love que genera Netflix no lo tiene ninguna otra y están muy lejos de tenerla. O sea, están tan lejos que casi que no se ven aquí. Me disculpan que la visualización casi no se ve porque están muy chiquitas a la par de Netflix. Y eso es el resultado de qué? De que el engagement o enganche que está logrando Netflix es abismalmente más grande que el de cualquier otro. El segundo mejor es T-Mobile y fíjense la diferencia de lo que logra Netflix contra lo que logra T-Mobile. Y esto no lo logra por medio del volumen, que también es interesante. No es que postea más o que le mete más bulla. De hecho, es el que menos postea entre los grandes. Entonces, ¿qué está haciendo muy bien Netflix? Simplemente está publicando cosas que la gente quiere ver, con la que la gente quiere enganchar. Entonces, eso para mí es importante como punto uno, lograr esa relevancia. Y ya les voy a mostrar cómo la inteligencia, el machine learning nos puede llevar ahí. Hablemos de las imágenes. Entonces, siempre hemos sabido que, ¿no? ¿Cómo es el dicho? De una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Y lo vimos ahora con Miriam, con cómo en dos segundos escribió la historia por medio de dibujos y todos entendimos. Y te tomó mucho menos tiempo que escribirla en palabras, ¿no? Entonces, las imágenes tienen algo muy importante. Y es que el 80% de los insumos de información que nosotros seres humanos recibimos todos los días, los recibimos por medio de la vista. Ahora, eso es un gran reto porque hasta hace poco era muy difícil medir qué es una imagen. Más allá de que es una imagen y es un archivo, es qué hay dentro de esa imagen. O sea, es una información que difícilmente podíamos hacer accionable, entender en detalle. Y ahí es donde un machine learning como computer vision o visión por computador nos puede ayudar muchísimo porque yo me lo imagino para ir a los cuentos infantiles como Winnie the Pooh. Entonces, Winnie the Pooh, que está mirando una, ¿cómo se llama? Una escena y lo que hace es describir, ¿no? Entonces, ah, veo un árbol, veo rojo, veo un carro, veo un carro pasando, veo un niño, veo un cielo, veo un sol. Y lo único que hace es describir lo que veo. Entonces, computer vision en este caso está haciendo lo mismo. Ahora, ¿qué es interesante? Que eso lo podemos hacer no para una imagen, sino que lo podemos hacer para una infinidad de imágenes. Entonces, en el ejemplo que les voy a mostrar, lo estamos haciendo para el feed de Instagram de Walt Disney World. Entonces, tomamos una imagen. Para este ejemplo usamos el computer vision de Google. Él nos va a dar las etiquetas específicamente que el computer vision está viendo en la imagen. Las va a procesar, las va a sumar a todas las demás etiquetas que de por sí vamos a poder sacar de las demás imágenes. Y nos va a presentar la información en unos gráficos que ahora sí son, digamos, más accionables. Perdón. Entonces, volviendo al ejemplo de Telco y cómo esto lo podemos utilizar para algo interesante, voy a llevarlos a esta página que se llama computer vision. Y lo que vamos a hacer es revisar a Verizon, que Verizon es una de las telcos más grandes de Estados Unidos, contra Netflix. ¿Y qué vamos a mirar aquí? De esos atributos que les dije, que les comenté que hay en cada imagen, ¿cuáles son los que están generando más engagement específicamente en Instagram? Quiere decir, vamos a tratar de identificar no solo que una imagen funcionó bien, sino por qué funcionó bien, qué elementos específicos dentro de esa imagen funcionan bien y son replicables para otras imágenes. Entonces, en este ejercicio que les estoy mostrando aquí, vamos a filtrar por 40. Este 40 lo que quiere decir es que hay 40 imágenes que incluyen ese atributo para evitar que estemos hablando de un outlier, de una imagen que funcionó muy bien, pero que en realidad no se repite. Si miramos Verizon, vamos a ver que tenemos aquí font, marca, sleeve y logo. Si lo miran así por encima, podríamos hablar de que esto tiene una cara, o sea, esto huele a publicidad desde que miramos los atributos, ¿no? Fuente, o sea, las letras, la marca, sleeve es una manga, no sé si en España también le dicen manga, como esto, ¿no? Y un logo. Entonces, si yo filtro font y quiero mirar qué es lo que funcionó bien en fuente y, digamos, abro aquí dos ejemplos de imágenes que tiene fuente, vamos a ver que, ok, fondo blanco y unas letras negras que están dando algún tipo de mensaje y aquí otro que está relacionado, digamos, al COVID. Entonces, estas dos imágenes son las que están generando un enganche o un engagement de 3.911. Ahora, él es el atributo font, fuente ahí metido. Si miramos las mismas condiciones, pero para Netflix, fíjense el engagement score que logra Netflix. Aquí tenemos 4.000 y aquí tenemos casi un millón. Y cuando miramos los atributos que le funcionan a Netflix, vemos muslo, creo que en España no sé si le dicen lentes o gafas, ¿no? Esto, ropa, brazos, manos, músculos, ¿no? Es otra cosa, hombros, piel, incluso plantas. Si miramos estos atributos en conjunto, lo que vemos es que parece mucho más una marca como de moda. ¿Y por qué digo que Netflix y Verizon se pueden comparar? Porque Verizon ofrece servicios de televisión y en sus servicios de televisión pasan también todas las series que, pues no las de Netflix, pero pasan a otras series que seguro también son muy buenas. O sea que no es que no se puedan comparar. Es una decisión estratégica que las marcas están usando de qué utilizar. Entonces, si miramos aquí lentes o eyewear y les muestro un ejemplo de cómo se ve eso en esta marca, vamos a ver que aquí son estas mujeres que posiblemente sean, yo no las conozco, pero posiblemente sean actrices de alguna de las series y pues aquí tienen unos lentes, ¿no? Y en la otra, que ella sí es actriz, entonces tiene aquí también sus lentes. Entonces, fíjense que no necesariamente nos está marcando solo el hecho de que sea una actriz, sino que el hecho de que tenga lentes está generando, es el segundo atributo que más engagement genera, el hecho de los lentes. Y de hecho, si después lo siguen revisando, van a ver que no necesariamente tienen que ser mujeres. También hay hombres usando lentes que también funcionan. Y no son lentes de sol. También pueden ser lentes como estos normales para ver. Entonces, esto porque se los quiero contar. Esto es un ejemplo que me parece muy poderoso de la utilización de tecnología de cómo una marca utilizando el aprendizaje automático, pero de formas creativas, puede hacer para que esos datos que estamos viendo aquí sean accionables y los pueda convertir en motor para ser una marca más fuerte y una marca más relevante. Una marca que le genera valor a las personas, aunque sea entretenimiento, en lugar de esas interrupciones molestas que nadie quiere de la publicidad, que no te hace sentir nada, que te aburre, que te molesta. Entonces, creo que eso es algo para lo cual la tecnología nos funciona muy bien. Y ya para cerrar, lo que les quería dar era este mensaje de todos nosotros, los que estamos aquí, no importa en dónde estemos trabajando, el solo hecho de ser seres humanos nos da la habilidad de crear historias, sea que las creemos para nuestros amigos, para nosotros mismos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestras familias, para quien sea o para el mundo entero. Y esa capacidad de crear historias nos da inmediatamente la capacidad de cambiar el mundo. Así de fácil es, solo que tenemos que pensar bien las historias. Entonces, si tenemos esa capacidad, yo lo que los invito es que lo hagamos un mundo menos depredador y más simbiótico, en el que esas historias nos ayuden a funcionar mejor como ecosistema y no, digamos, releguemos a unas personas o a unos grupos fuera del ecosistema. Y muchas gracias. Gracias, Álvaro. Mil gracias por tu participación y súper interesante esta pregunta y cómo el poder de las historias nos mueve a cambiar el mundo y yo creo que, vamos, todos los que estamos aquí somos believers de eso que comentas. Y vamos por último, pero no por ello, menos importante, con Manuel. Y Manuel nos va a contar el proyecto que ha hecho a través de Tropos e Inteligencia Artificial. Manuel es profesor del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cádiz, es director del grupo de investigación IntelSOC, TIC 256 e investigador principal del proyecto de conocimiento de fuentes documentales que utilizan la inteligencia artificial y sistemas complejos. Además, es el creador y desarrollador principal de las herramientas ESPIMAR con aplicaciones tanto académicas como industrias. Así que, Manuel, un millón de gracias por estar hoy con nosotros. Subo tu presentación y cuando quieras. Muchas gracias, Ruth, por la presentación y muchas gracias por la invitación a participar en este evento que, de verdad, todos han contado cosas súper interesantes y prácticas de cómo trasladarla a IA, al final, a algo práctico, no solo a nivel académico, como lo que se puede hacer más en la universidad. Bueno, la pregunta sería, ¿se puede determinar si una película tendrá más o menos éxito? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Vale? Bueno, partiendo de esta premisa, al final fue en conversaciones de cafetería con los compañeros, Yo tenía unas técnicas, otros compañeros tenían otras, decidimos de, oye, se puede, como decimos nosotros, se puede co-crear, ¿no? Se puede fusionar nuestras técnicas para crear algo novedoso. Bueno, y de ahí surgió la idea del proyecto este, de este artículo que lo hicimos con compañeros de la Universidad de Granada y con nosotros por parte de la Universidad de Cádiz, ¿no? La idea principal es, consiste en la, en la fusión de la información, ¿vale? Esto es una frase que se dice mucho en inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día estamos rodeados de datos, ¿no? Y entonces hace falta, con toda esta información, esa información es simplemente información, hace falta técnicas complejas, técnicas de inteligencia artificial que nos permitan extraer el conocimiento que hay detrás de esos datos, porque por muchos datos que tú tengas, si no eres capaz de organizar esos datos, si no eres capaz de transformar esos datos en conocimiento, como se dice, útil y previamente desconocido, que tengas cuatro millones de datos no te vale para nada. Solamente te sirve para ocupar espacio en un disco duro, ¿no? Entonces, bueno, mis compañeros de la UGR son muy cinéfilos y les gustaba mucho el tema de las películas, ¿no? Entonces, bueno, un día comentando, existe una base de datos que se llama TV Tropes que tiene para un montón de películas, bueno, tanto de películas como de dibujos animados como la Patrulla Canina o otras cosas, ¿vale? Tiene una base de datos con tropos, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿qué son los tropos de una película o de un libro o de una serie o lo que sea? Bueno, los tropos no son más que la estructura literaria, ¿vale? Una característica literaria que puede tener una película, un archivo multimedia, ¿vale? Una película, un libro, lo que sea. Y esta estructura literaria, ojo, que no solo tiene por qué ser una única estructura, una película puede tener un conjunto de estructuras literarias, ¿vale? De hecho, con eso es con lo que trabajamos. Por ejemplo, una estructura literaria puede ser el viaje de un héroe, ¿no? Una persona desconocida conoce a un mago, a un maestro, ese maestro lo entrena, esa persona desconocida inicia un viaje para luchar contra algo, contra alguien, lo vence y vuelve a su casa convertido en un héroe, ¿no? Bueno, esa estructura literaria vemos que se repiten en películas de muy diversas índoles, desde Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera, ¿no? Son estructuras, son patrones que se repiten en diferentes películas, ¿vale? Bien, por otro lado tenemos otra base de datos, IMDB, ¿vale? IMDB, que lo que tiene es para un montón de películas tiene el rating, ¿vale? Los usuarios anónimos o registrados, ¿vale? Van dejando sus puntuaciones en las diferentes películas, es decir, estas películas me gustan más y estas otras películas me gustan menos. En principio son dos bases de datos completamente diferentes, ¿vale? Cada una tiene una página web y son bases de datos que no se habían fusionado. ¿Cuál es la idea? ¿Vale? Si fusionamos estas dos bases de datos vamos a tener, por un lado, las películas con sus tropos, con su estructura literaria, con sus características, con sus aspectos, junto a el rating, ¿no? A la calificación que tienen esas películas. Bien, si somos capaces de transformar esa información, ese conjunto de datos sin estructura, ¿vale? Si somos capaces de estructurar ese conjunto de datos de forma inteligente, ¿vale? Porque muchas veces la inteligencia artificial consiste más en estructurar la información para poder luego aplicarle algoritmos de machine o lo que sea, pero la primera parte de fusión y transformación de la información es de vital importancia, ¿vale? Entonces, si somos capaces de fusionar esa información, de limpiarla, de fusionarla, de transformarla, de modelarla como un sistema complejo, ¿vale? Y posteriormente, encima de ese sistema complejo, somos capaces de aplicar técnicas de inteligencia artificial para extraer el conocimiento que hay escondido, ¿vale? Para intentar quitar la aguja, ¿no? De ese montón de paja, ¿vale? Pues bueno, con técnicas novedosas de ellas se pueden extraer esos patrones desconocidos, ¿vale? Y simplemente como ejemplo, ¿vale? Esto sería lo que sería la red de tropos, ¿vale? Como he dicho, todas las películas tienen un conjunto de tropos, ¿vale? Como las películas tienen varios tropos, se puede crear una estructura de cotropos, ¿no? Aquí los enlaces en esta red son tropos y hay un enlace entre dos tropos y esos tropos aparecen en diferentes películas. Bien, si tú miras esta figura dices, bien, genial, esto no me vale de nada, o sea, tiene ahí, estos son datos, ¿vale? Tiene ahí datos, sí, están en un verde bonito, se ven aristas, ves cosas, y dices, bueno, ¿esto qué? ¿Vale? Yo aquí no soy incapaz de obtener información, ¿vale? La información se puede obtener de la siguiente forma, si tú aplicas técnicas para hacer un filtrado, ¿vale? Para extraer lo realmente relevante de esta superred, ¿vale? Podemos ver cómo emergen los principales tropos, ¿vale? Y cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? Cómo vemos que hay unos grupos de tropos que se relacionan entre ellos, ¿vale? Esto sería una primera aproximación no muy inteligente porque esto es simplemente filtramos y nos quedamos, digamos, esto se llama un poco como el backbone, Con la columna vertebral de esa red, ¿vale? Hemos dejado muchas cosas por el camino, pero esto es lo realmente relevante, que no tiene por qué ser lo importante, ¿vale? Esto, pero a nivel de la red es lo realmente relevante. Pero podemos transformar también esta red aplicando técnicas de clustering, ¿vale? De master learning. Podemos obtener este tipo de conocimiento, este tipo de visualización. Al final, lo que hacemos es aplicar al algoritmo que nos detecten qué tropos suelen aparecer de forma conjunta en las películas, ¿no? Hay tropos que se suelen repetir y hay otros tropos que no se repiten, ¿vale? Cuando hay ciertas películas que siempre tienen de los héroes, uno siempre tiene un conjunto de tropos y hay otras películas de otro corte que tendrán otro conjunto de tropos, ¿vale? ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, nos puede servir para ver qué combinaciones de tropos funcionan mejor. Es decir, tú, un creativo, un directivo o un guionista que quiera crear una nueva historia se puede guiar, ¿no? Bueno, ¿qué le está gustando al público? ¿Qué está funcionando mejor? ¿Qué combinaciones de historias, qué estructuras literarias funcionan mejor? Eso sería como un poco como le voy a dar al público lo que el público quiere, ¿no? Pero tú puedes ver, oye, que esto está por aquí, este conjunto de tropos está por aquí, este otro conjunto de tropos que está por otro lado, oye, y voy a combinarlos porque nunca se ha hecho y voy a combinarlos para crear algo nuevo, algo diferente y muy probablemente como estoy fusionando cosas que por sí solas tienen éxito, pues puedo inferir que yo también voy a tener éxito, ¿vale? Esto sería un poco cómo se puede detectarlo, cómo podemos predecir el éxito de una película. Si sabes, si tú tienes un guión y sabes el conjunto de tropos que tiene ese guión, muy fácilmente puedes decir, vale, pues de acuerdo a los datos de redes sociales, de la base, o esta película o esta serie puede tener éxito. Incluso puedes ver cómo estas estructuras literarias van cambiando a lo largo de los años, ¿vale? Como ahora hay tropos que existían antes, ¿vale? ya está aquí mi gato por el camino, como estructura, ¿vale? Como, por ejemplo, el tropo de la damisela en peligro, ¿no? Bueno, lo típico de las películas de Disney, ¿no? De Blancanieves, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de tropos más machistas, ¿no? Que digamos que en cierta medida, aunque se repite, pero desaparece o se complementa con otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, en Shrek se usa pero de una manera completamente diferente, ¿no? Es que no es una princesa desvalida, al principio parece eso, pero no lo es, ¿no? Entonces, bueno, se puede ver también cómo la estructura va cambiando de acuerdo con los diferentes tiempos y cómo la sociedad va evolucionando, ¿vale? Otra forma de utilizar esta estructura y de utilizar esta estructura de forma inteligente, ¿vale? Para extraer conocimiento desconocido. Bueno, antes hemos hecho una clasificación de los tropos para ver qué tropos se referían en las películas, ¿vale? Pero podemos cambiar, le podemos dar la vuelta a la tortilla. Si partimos de la película, podemos ver qué películas son similares entre sí. No, un poco porque tú puedes tirar, vale, todas estas películas son de un mismo género y se supone que son similares, pero no tienen por qué ser similares, ¿vale? Puede ser película de héroes o de dibujo animal o lo que sea, que tú pienses que son similares entre sí, pero te das cuenta que no son similares entre sí, ¿vale? ¿Cómo? Si tenemos películas, podemos ver si esas películas comparten o no tropos, ¿vale? Cuanto más tropos compartan esas películas, pues más grado de similitud tendrán entre sí, ¿vale? Y como antes, filtrando esta red para quitar toda la murraya y quedarnos con lo relevante, pues tenemos esta red de similitud entre películas y aquí vemos cosas obvias, por ejemplo, Deadpool y es muy similar a Deadpool 2, bueno, es obvio, ¿vale? Es una secuela, luego tenemos aquí Los Vengadores, ¿vale? Que es, bueno, tiene que ver con Capitán América, tiene que ver con Endgame, tiene que ver con X-Men, bueno, más o menos pues son películas que en cierta medida son similares, pero fijaros en un dato curioso, Thor, ¿vale? La primera película de Thor y la dos, ¿vale? No tienen nada que ver con la última, ¿vale? ¿Por qué? Porque las dos primeras, por decirlo de algún modo, eran más negras, eran más duras, que te contaban una historia un poco más dura y en la última es más parecida a los Guardianes de la Galacia que hay que su profesora. Digamos que el director pues le metió más tonos humorísticos, ¿no? Para cambiar un poco. Entonces vemos, como he dicho antes, como cosas que tú pensabas, bueno, Thor 1 será igual porque es en Thor 2 y por narices tiene que ser como Thor 3, pues, ¿no? Hay cambios, ¿no? Y luego también se ven cosas muy curiosas, no me acuerdo dónde estaba ahora, pero la bella y la bestia, es que como la imagen aquí en chiquitillo no la, aquí estaba, está por aquí, la bella y la bestia, ¿vale? Se parece un poco a Spider-Man, Homecoming, ¿vale? O sea, va por ese camino, ¿por qué? Porque en esa película, o sea, en las películas de Spider-Man siempre hay una damisela, ¿no? Hay siempre una mujer que siempre tiene que ir al Peter Parker a salvarla porque se cae, porque está en peligro, porque tal y cual. Obviamente no es la misma historia que la bella y la bestia o que Cenicienta no es igual, obviamente, ¿vale? pero si lo miras desde un modo abstracto, sí, tiene estructuras literarias que son muy similares, hay patrones que se parecen un montón, ¿vale? Entonces, este tipo de conocimiento que es diferente al anterior, ¿para qué puede servir, para la creatividad? Bueno, te puede servir para recomendar películas, ¿vale? O sea, tú estás viendo un conjunto, tú has visto un conjunto de películas y parece que este tipo de tropos te está molando, ¿vale? Este tipo de combinaciones te está molando. Oye, pues, una plataforma como Netflix, ¿vale? Que al final es más que un sistema de recomendaciones, porque al final Netflix o Amazon o es eso, ¿vale? HBO, Disney Plus, lo que sea, si tienen contenido, pero ellos no viven del contenido, ellos viven del recomendado, ¿vale? Bueno, pues, ellos te recomiendan en base a tus gustos, en base a qué que ven la gente que está a tu alrededor, etcétera. Oye, pero si además tenemos las características de esas películas a nivel de tropos y estás viendo que hay un conjunto de tropos que te está molando, puedo recomendarte eso y muy probablemente voy a acertar con cosas que no te esperaba. ¿Vale? Bueno, y esto es un poco lo que quería contar. Creo que he ido demasiado rápido, pero bueno, esto es más o menos lo que queréis contar. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, es bienvenida. Manuel, lo has contado súper interesante y hay que hablar con Netflix ya. O sea, yo le veo un montón de posibilidades para integrar este espectacular trabajo que habéis hecho de investigación y vamos, para todo tipo de plataformas, directores, creadores y nada, agradecerte también. No sé si tenemos, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero no sé si coincidís conmigo que han hecho cosas súper interesantes. La verdad es que cada una tenía su punto y creo que hemos hecho este viaje a través de las historias y a través de la creatividad y la inteligencia artificial y si hay alguna pregunta por aquí más por el chat que queráis hacerle a cualquiera de los, perdonad, que me pongo esto, quito esto. Voy a dejar de compartir. Deja de compartir. Si queréis hacer alguna pregunta, nos decís y si no, vamos a finalizar por hoy y os emplazo a que nos sigáis en todas las redes sociales, a SBI, a que compartáis el vídeo con vuestros amigos, a que vamos a dejar el link que tiene todos los ponentes en los comentarios y veo que por aquí habéis estado bastante activos durante toda la sesión, no tenéis más preguntas. Pues nada, agradeceros una vez más, por supuesto, a Álvaro, a Manuel, a Miriam, a Juan Pedro, que hayáis estado aquí con todos nosotros, a Spain AI una vez más. La verdad que amor total por cada uno de los integrantes y esta organización de la que aprendo y me hace mejor cada día y nada, os esperamos por las redes en Clubhouse y en nuestra web y un abrazo gigante a todos desde Cádiz. Un abrazo. Hasta luego. Excelente webinar. Gracias. Muchas gracias, Mónica. A todos. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Encantado. Hasta luego.